Estas pequeñas piezas de oro y plata que cubren por completo una pared de más de dos metros de alto son los recuerdos que han dejado miles de fieles del Cristo de Pachacamilla por un milagro concedido. Hay cajas de esto, no tienes idea, montones, y mucho se derritió para hacer el marco de plata que vemos a la entrada y también para hacer partes del anda. Hay un sinnúmero de agradecimientos que son testimonios de cerca de 300 años de fe. Son parte de las riquezas del Señor de los Milagros que han sido guardadas celosamente por las religiosas del convento. Este dibujo del altar mayor fue hecho en los años 1700 y forma parte de los planos originales de la Iglesia de las Nazarenas. El virrey Amat, que era el virrey en ese entonces, hizo propia esta causa y organizó mesas petitorias para hacer una gran colecta y se involucró mucho inclusive en el diseño de lo que va a hacer la Iglesia. Y este es probablemente el primer grabado que hay al respecto en este libro que se llama Libro Deseado de la época. En un ambiente especial se guarda la corona de oro y piedras preciosas que lució el Señor de los Milagros, los clavos de sus manos y pies y la cruz de oro de la Virgen Dolorosa ubicada al lado izquierdo del Cristo. Luego tienes un paño de pudor antiguo y este escudo tiene una historia. Se lo dio Eduardo Díaz Dammert en 1937 porque hasta ese entonces no tenía nada que simbolizar a que es el patrón jurado de Lima. Todas estas joyas se exhibirán a partir del martes en el Museo del Señor de los Milagros. Van a tener la primera, la oportunidad inmensa de poder disfrutar de todo lo que el Señor ha recibido durante todos estos años. Muestran piezas tan antiguas como las reliquias que se entregaron en 1771 cuando se puso la primera piedra de la Iglesia. Ahora el Señor de los Milagros abre las puertas de un museo para mostrar los siglos de devoción.